No quiero ser No quiero ser Normal No hay tiempo pa' las dos a la vez Tampoco pa' escoger al azar Y yo quiero que alguien me diga Te quiero investigar más Hay algo raro en tu vida Que tú no me vas a contar ¿Por qué no te vas y me explicas? ¿Por qué no te quedas y ya? Estás en las dos pesquisas Gritando y callándotelas Dudo que no haya más risas Bañadas de lágrimas Dudo que acabes deprisa Que pases de página Mira esta lápida No hay soledad ¿Qué puede ser este mal? Que no siento ni mal Llevas dos lustros sin verme mirar Pero sé que tú observas mi paz Ya no es tu paz Esta guerra guerrera Que apenas se puede nombrar Hay algo que atrae hacia ella Yo sé que te vienes detrás Quizás cuando yo te lo diga Prefiera sentarte a pensar Te irás Lamiendote heridas Después volverás a porzar Si tanto sabías antaño del daño ¿Para qué otro año de amar? Me engaño No me fico al principio Sin más me distraigo Si caigo al final Me invito a tu mundo Yo solo No necesito permiso Me invito a tu mundo Yo solo No necesito permiso Me invito a tu mundo Yo solo No necesito permiso Si vuelves a casa Me avisas Me tiro del último piso No quiero ser raro No quiero ser normal No hay tiempo para las dos Al ver Tampoco para escoger al azar Y yo quiero que hayas visitas Y quiero investigar más No necesito permiso No necesito permiso No necesito permiso Si vuelves a casa Mi avisas Me tiro del último piso No necesito permiso Gracias por ver el video.